...provincias, personas que tenían sus compromisos de hipoteca, de carro, de cuanta cosa, ¿verdad? El mantenimiento de sus familiares, no les importó nada, porque este es un gobierno insensible, este es un gobierno que nos ha puesto de verdad en una inseguridad jurídica, porque el principal problema, fuera de todo, de los maleantes, de lo que usted quiera, del agua, de la salud, de lo que usted quiera, educación, etc. El principal problema que tenemos es la justicia en Panamá. Yo quiero ahora saber, ¿qué va a hacer Juan Carlos Varela, como presidente de la República, que permitió que a esta empresa se le causara este daño irreversible? ¿Qué va a decir Juan Carlos Varela, con las 2.204 personas que despidieron, que usted puede multiplicarla por 2 nada más? Estamos hablando casi de 5.000 personas que estaban generando, ¿verdad? Generando un ingreso para mantener su estatus en la región, económico, ¿verdad? Entonces, ahora, sale Gerardito Varela, que lamentablemente, pues, en el gobierno anterior, decía que, o quería hacer ver, cuando votaron a este presidente, lo votaron, lo sacaron de la cancillería y rompieron, pues, por supuesto, el muchacho Gerardito Varela negaba ser familia del presidente para que lo dejaran trabajar en la autoría marítima. O sea, hemos perdido todo, hemos perdido todos los valores, los principios, todo se ha perdido en este país. Somos unos mercenarios, realmente. Ahora, yo creo que hay que llamar a capítulo, no solamente al señor Gerardo Varela, para que explique por qué, de manera extemporánea, o atrasada, como ustedes quieran llamarlo, viene ahora, después de año y medio, cuando ya los juicios del martes, a decir que Campos de Pese es inocente, que no han podido probarle absolutamente nada. Esto es una canallada, señor Gerardo Varela. ¿Me permite? Sí, pero déjame, solamente para concluir. Y yo quiero, yo creo que esta juzgadita de mandar esto a archivar, ¿sabes por qué? Porque como aquí ya saben los medios de comunicación, antes, antes que los abogados, saben lo que va a suceder o lo que está en el expediente y saben qué va a pasar, yo creo que Gerardito se adelantó a la derrota que van a tener en el tribunal, porque este es un juicio, estoy aplicando el sistema penal acusatorio, ¿verdad? Este va a ser un juicio, ya saben que este juicio lo van a perder las autoridades, y se adelantó para lavarse las manos como Poncio Pilato. Son unos miserables, son de verdad, son traidores a la patria, son traidores a los intereses de los panameños. Esto no tiene nombre, mi querido amigo, dígame. Bueno, es que resulta ser de que se ha demostrado, según yo leí en las informaciones que salían al respecto, que las contaminaciones que la taracina provocó estaban río arriba de donde estaba la empresa, o sea que de donde la empresa hacía su desagüe era río abajo. Esas no fueron contaminadas, las que resultaron contaminadas estaban en otras partes, del río arriba. ¿Qué otras partes? ¿Del río? No, 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 pero ¿qué empresa? Bueno, Varela, hermano. Ah, es que la realidad es que el río fue contaminado. La realidad es que cuando se hicieron los análisis, se encontraron de que tenía restos de atracina. Pero la pregunta al final era, ¿qué empresa que estaba cerca del río fue la que contaminó? Eso es lo que la gente quiere saber. Bueno, esa es la razón por la cual Varela exoneró de responsabilidad a la empresa Campo GPC. ¿Varela exoneró? No, no, el que renunció. No, eso lo están haciendo porque el juicio es el martes, chico. Bueno, te estoy diciendo, ese que declaró de que Campo GPC no era Gerardo. ¿Te refieres a Gerardo Varela? ¿Gerardo Varela? Bueno, es el que estoy diciendo yo, tú eres el que está confundido. No, no, yo estoy confundido. Gerardo Varela ahora... Gerardo Varela, es más, y creo que una glosa por ahí dice que este Varela no renunció, sino que lo votaron. ¿Quién? ¿A Gerardo lo votaron? Sí. ¿Lo votaron a la administración? O es Álvaro Varela, no se cuelga. Bueno, pero es que en la administración aquella, bastante que suplicaba para que no lo votaran, haciendo ver que él no tenía ninguna vinculación con el presidente actual. porque así somos, somos unos rectiles, somos unos culebrescos, lamentablemente, en este país. Pero lo que yo entiendo es que cuando Varela rompió relaciones con Ricardo Martinelli, se fue Varela y varias de las cabezas, pero muchos de los miembros del partido parameñista se quedaron trabajando bajo la administración del gobierno anterior de Ricardo Martinelli. Sí, cómo no. Así que, y él es uno de ellos y ahora está haciendo estas declaraciones. Pero la pregunta al final, y tú me lo acabas de responder, que hay dos empresas, Campos DPC y está la empresa de Varela. Ahora ya se exonera a Campos DPC de que no fue el que contaminó el río La Villa. Entonces, la única empresa que queda es la del presidente Juan Carlos Varela. Entonces, la pregunta al final, ¿van a investigar esto? No, que van a investigar, por el amor de Dios. Pero es que no solamente lo que está diciendo Chirro es verdad, ¿ves? No solamente que eso... Lo que pasa es que Campos DPC se convirtió en un gran exportador. Hubo inversiones millonarias con un grupo muy fuerte centroamericano. Bueno, ellos querían el negocio de Campos DPC. Pela, creo que es el grupo Pela. Ajá. Un grupo muy fuerte. Cuando Campos DPC comenzó a invertir para exportar y comenzaron a criar el seco, ellos comienzan un seco y un ron, entonces, por supuesto, que para la impresión de mucha gente, esto se volvió una piedra en el zapato. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Especto un momentico. Es que lo que pasa es que Campos DPC estaba produciendo etanol. Etanol, exactamente. Y entonces, él tenía un contrato cuando entró de unos porcentajes que le eran rentables a Campos DPC, pero este otro gobierno, que se sucedió, cambió las reglas y se los puso tan bajos en las mezclas para que había que pagarle después a Campos DPC, que eso no daba y la empresa tuvo que cerrar. Así fue el cierre de la empresa. Pero la empresa había invertido mucho en la destilería, en el proceso de destilación del alcohol, porque ellos son exportadores de alcohol, y comenzaron a producir ron y a producir seco. Tú sabes que eso es la piedra angular de Varela, hermano. Pero vuelvo y repito, yo le pregunto a usted, ciudadano, si a usted le pasa algo como esto. Si a usted le cierre una empresa donde tiene una pérdida de 130 millones de dólares, donde han perjudicado a más de 2.000 personas por el trabajo que ellos ofrecían, entonces la gran pregunta es, ¿esto se va a quedar así? O sea, le van a decir, bueno, usted no tiene la culpa, váyase tranquilo para la casa, y aquí no ha pasado nada. O sea, yo no sé a dónde vamos a ir, o sea, no entiendo. Alfonso, estamos hablando de inseguridad jurídica, estamos hablando de tribunales de justicia, pero también vemos que estamos en varias glosas de los periódicos, señalan que al grupo que lo han querido quebrar para que entonces los otros empresarios que están aliados o afines al gobierno, entonces lo que vengan es comprar estas empresas quebradas para al final con un precio a precio de baratillo y se quedaron con todo. No tienen competencia y lógicamente están aplicando un monopolio. Pero ahora que hablas de inseguridad jurídica, yo quiero que toquemos un tema que nos preocupa muchísimo, la inseguridad migratoria. En este momento el presidente ha aprobado el decreto 167. En su campaña política él señaló que él iba a terminar con la política de puertas abiertas para los que no fueran nacionales. ¿Qué está pasando en este momento? Muchas personas se sienten que a través de estos decretos que promueven las ferias del crisol de raza, donde una persona que llega de afuera, un extranjero, con 500 dólares, con una visa de turista para 6 meses, porque se da por 90 días, y posteriormente, bajo una declaración jurada que solamente viene como turista, se queda 6 meses adicionales y por ese año puede entonces aplicar a los crisoles de raza. Aquí yo no quiero que se hable de xenofobia o que se nos confunda, que nosotros estamos en contra de darle ayuda humanitaria a los extranjeros que vienen para afuera. Pero es una realidad que aquí, en este momento, han colapsado muchas instituciones. Las instituciones educativas, las instituciones de salud, de transporte, y sobre todo el desplazamiento de mano de obra panameña. Los abogados están sumamente preocupados, me están llamando muchos gremios, me están llamando los gremios de los músicos, de los artistas, los artesanos, me están llamando de los bienes raíces, que dicen que quieren venir aquí al programa de trocha abierta, que se les dé el espacio de 5, 10, 15 minutos, para ellos denunciar cómo han ido a través de todos estos años siendo desplazados. Dicen, ¿de qué nos sirve a nosotros estudiar, tener maestría, tener doctorado? Si cuando nosotros llegamos y queremos que se nos emplee, dicen, bueno, pero es que usted pide mil dólares, que eso dice el Código de Trabajo. Pero este señor que vino de afuera, nos dio su trabajo en 350 a 400 balboas. ¿Y qué están haciendo? Promoviendo la competencia desleal. Y está la gente muy preocupada. Sula, fíjate que... Aquí no hay una regularización ni controles migratorios. Sula, el periódico, creo que es La Estrella, de Panamá, de día de ayer o antes de ayer, sale y publica que hay un millón de extranjeros aquí en Panamá. Sí. Un millón de extranjeros. Lo publicó La Estrella. Entonces, ¿qué van a hacer tanta gente? Bueno, que Estados Unidos... ¿A dónde queda la mano de la mano de la panameña? ¿A dónde queda? No, pero la vamos hablando del país, este chiquito que es nuestro. Eso, el hecho de que vengan extranjeros, si vienen a invertir, no hay ningún problema, Chirro. Tú no puedes cerrar la puerta a los inversionistas. Ese no es el caso aquí, ahora mismo. ¿Cuál es el caso? El caso está de que esta gente están desplazando la mano de la panameña. Desplazándola, no. Ah, no. Escúcheme, escúcheme. Yo tengo mi punto de vista con el señor Gonzalo Tapia a la noche. No, explícalo, explícalo. Cuando sea abogado a la noche, esta es mi opinión, y tu opinión yo te la respeto, pero también tienes que respetar la mía. O sea, hay cantidad de panameños, no es que se lo vienen a quitar, es que se lo dejan quitar. Porque aquí yo vengo diciendo hace rato, pareciera que no hubiera hambre de ganar plata. El panameño se rasca la barriga, ¿verdad? Y quiere todo, quiere ser ejecutivo ganándose mil dólares. No, Alfonso, no comparto esa opinión, no la comparto. Si yo no te estoy diciendo que la compartas, simplemente estoy dando mi opinión. Tuvieron la cantidad de extranjeros en los restaurantes, la atención de los extranjeros es diametralmente opuesta a la atención de los panameños. Pero, Alfonso, ¿sabes qué? Y no están trabajando por 350 dólares tampoco los panameños. Se lo ganan con propina, se lo ganan con propina. No, no, los panameños no están trabajando por 350 dólares. Mira, Alfonso, yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué es el problema que yo he visto en los últimos años? Dicen, los panameños son perezosos, los panameños no quieren estudiar, los panameños son ninis, los panameños... Mira, tú hablas de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una política migratoria con controles y estudios de perfiles de quienes entran al país. Eso es otra cosa. Entonces, lastimosamente, aquí tú te has dado cuenta, y se lo hemos preguntado a Carrillo, se lo preguntamos al antiguo director de seguridad, Rodolfo Aguilera, cuántos casos se han dado en Panamá con crímenes de personas que entraron bajo las ferias del crisol de raza. Ellos no querían decirlo. Entonces, no es justo tampoco, y yo entiendo las necesidades económicas, pero que nosotros ahorita mismo estemos pagando demasiados subsidios, demasiados impuestos, nuestro sistema de salud está colapsado. Y en este momento nosotros tenemos que, a través de todo el trabajo que estamos haciendo, manteniendo a personas con ayudas, perdón, económicas, que no se las dan en su país y que nosotros no podemos hacer o cargar más con necesidades económicas de personas de otros países. Y otra cosa... Las personas que vienen del extranjero no tienen derecho a seguro de sociedad. Perdóname. No, pero pregúntate, ¿qué cantidad de extranjeros van al Hospital Santo Tomás? Exactamente. ¿Pregúntate esto? Yo no sé. ¡Ay, caballero! Está harto. No, yo no tengo la tifa, pero está lleno de extranjeros. Cuando van los panameños al Hospital Santo Tomás le dicen no tenemos insumos y los cupos están llenos porque han venido muchos extranjeros que se van y utilizan la política pública de salud de nosotros y los tienen que atender porque la salud se tiene que atender a todos. Y discúlpame, Alfonso, mira, solamente un puntito. Está bien, ellos trabajan en Panamá, cotizan en Panamá, pagan los impuestos que no se está dando y adivina, la Contraloría, el año pasado señaló que se iban del país 800 millones de dólares en remesas para el extranjero. Son 800 millones menos que no tenemos aquí en Panamá para hacer obras de inversión social. Sí, pero vuelvo y te repito, el problema extra no en que no sea... O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema del relajo que se fue a formar o que se ha formado con el tema de los... Crisoles de raza. Crisoles de raza. ¿Pero qué sucede? Esa es la responsabilidad del gobierno de establecer una política migratoria que proteja, obviamente, a los panameños en primer lugar. Y en segundo lugar, que le exija al extranjero que viene a laborar en Panamá, que le dan la oportunidad de trabajo, que le exija, pues entonces, meterse en el sistema regulatorio de pagar su cuota del seguro social, etcétera, etcétera. Pero yo es que yo no creo que ningún extranjero puede venir aquí si no tiene el permiso de trabajo. Pero es que las ferias del crisol... Nadie te contrata. Tú has visto los requisitos de las ferias del crisol de raza. Ahí no te exigen que tengas un permiso de trabajo. Ahí no te exigen que pagues tus cuotas de la caja del seguro social. Ahí no te exigen que los empresarios tengan a las personas en planilla. Lo único, mira, te ponen, bueno que una persona residente o nacional de Panamá haga una declaración jurada de que se hace cargo del extranjero. Entonces no hay límites ahí. Yo me hago cargo ¿en qué forma? ¿En qué forma yo me estoy haciendo cargo? No hay una obligación de probar que... Porque tampoco hay una vigilancia posterior de que eso se esté cumpliendo. O sea que... ¿Me explico? Aquí ellos no tienen una obligación de probar solvencia económica. Eso es como los matrimonios de conveniencia. Que tú haces el matrimonio pero ¿quién comprueba? ¿Quién ratifica que ese patrimonio de verdad está conviviendo y que es un matrimonio conformado según lo que se ha establecido en la ley? Bueno, tú sabes que aquí no hay un sistema de investigación ni nada. Sobre ese punto que me acabas de decir en Estados Unidos cuando tú vas ellos hacen inspecciones sorpresas. Aquí el extranjero no tiene ni domicilio fijo no dice no te hacen inspecciones y simplemente aquí no pruebas su solvencia económica no pasa absolutamente nada pero quedaste legalizado a través de la feria del crisol de raza. Mira, aquí hay un proyecto 62 que nosotros discutimos por más de un año. Por favor, Pedro Miguel. Tenemos un cambio 62 que no es el proyecto sino el cambio. Pero es el proyecto 62. Con trocha abierta. Regresamos con el proyecto 62. El proyecto 62 que lo discutimos con más de 30 organizaciones nacionales que está en primer debate bajo la presidencia del diputado Pedro Miguel González que le pido por favor que lo ponga en discusión una vez que nosotros entremos el primero de julio. Con referencia y Pedro, tú sabes que esto lo discutimos más de 30 organizaciones lo discutimos con el Colegio Nacional de Abogados incluso con entidades gubernamentales. Por favor, discútelo pásalo a segundo debate porque ya cuando me lo bajaron de segundo debate se demoraron un año y yo se los advertí yo se los dije y no me escucharon y se cumplió lo que les profeticé. Le dije, mientras no pongan las reglas en blanco y negro la política migratoria va a seguir siendo un relajo con estos crisoles de raza. Y para apoyar a Chirro no es un millón no es un millón de acuerdo a Adelita Corián es un millón trescientos treinta y tres mil cuatrocientos tres extranjeros que han entrado a Panamá para darte la cifra exacta. Una cuarta parte del país. Sí, fíjate, a nosotros lo que nos una de las cosas que más nos preocupa de estos crisoles de raza y esta importación de extranjeros que se ha estado haciendo ¿ves? Es ¿qué se hace con los millones de dólares que se agarran? Que están en la partida discrecional los secretos Imagínense que se agarraron creo que fueron doscientos millones de dólares y se fueron pues a las partidas discrecionales de la presidencia de la república ahora ese proyecto o ese decreto decreto ciento se establece que el veinte por ciento se va para migración y el ochenta por ciento se va para la presidencia antes antes se decía que iba e ingresaba al tesoro nacional ahora se va al ministerio de la presidencia eso significa que se va para las partidas discrecionales del presidente de la república porque eso si antes se le daba antes se le daba un presupuesto de cinco millones de siete millones y mal que lo utilizaban y lo utilizaban bueno ahora imagínense ciento sesenta millones o ciento ochenta millones de dólares esto que es señores y no va a rendir cuentas porque él en sus partidas discrecionales él puede hacer lo que le dé la gana gastar como le dé la gana y simplemente él no rinde de cómo está utilizando el dinero pero entonces has puesto en peligro has colapsado el país has colapsado todas nuestras instituciones nos has desplazado dijiste que el pueblo dijo que el pueblo primero y lastimosamente esta promesa no fue cumplida mira Alfonsito nada más para agregar el decreto ciento sesenta y siete señala que en el artículo seis el estado aceptará los procesos migratorios a través de la legalización de estos extranjeros con las ferias del crisol de raza cuando las personas sufren de enfermedades terminales y que ellos tienen que darle esta legalización por el principio humanitario yo lo entiendo pero mi pregunta es la siguiente el estado panameño ahora se va a ser responsable de personas de afuera que sufren enfermedades terminales cuando exactamente cuando nuestro sistema de salud está colapsado y he visto en los periódicos que no tienen ni siquiera los medicamentos ni las vacunas del H1N1 donde se está muriendo un sinnúmero de personas y que ahora las personas como van a los centros de salud no hay estas vacunas tienen que irse a los centros de atención privada donde las vacunas te las están vendiendo a 50 dólares y más y más todavía claro ¿qué hacemos? tú dime es una política migratoria irregular y es un relajo no hay controles en el país lo que pasa en primer lugar es que lamentablemente aquí no hay ni autoridad o estamento gubernamental que fiscalice la plata que le está entrando al presidente de la república para las famosas partidas discrecionales discrecionales que pues yo puedo decidir si comprar una cámara o comprar una luz hasta ahí está bien pero no significa que yo la discrecionalidad la tengo que agarrar para robarme la plata y para dársela a mis compinches entonces yo pregunto lo que tú acabas de anotar ¿quién fiscaliza las partidas discrecionales que ahora le van a entregar cuántos milloncitos de dólares de esta jugadita? del crisole de raza como 180 180 millones de dólares le van a entregar hombre 100 millones que le van a entregar a Juan Carlitos ¿verdad? 100 milloncitos ¿quién fiscaliza lo que está haciendo Juan Carlitos con los 100 milloncitos? esa es la pregunta que yo me hago nadie porque ¿qué pasa? aquí no hay asamblea la asamblea la pueden quemar por completo que el pueblo panameño quedaría feliz de la vida si la asamblea desaparece del mapa oye ni la asamblea ni nada aquí no funciona nada yo vuelvo a insistir la gente la gente está criticando muy acremente esta cuestión de que la inauguración de la ampliación se vayan a estar 4 millones de dólares 4 millones de balboas y se dice que ya para los alimentos y las cosas ya tienen las esposas de dos altos funcionarios que están encargados de ellos a mí lo que me llama risa mira a mí lo que me llama risa que hay un buque que no recuerdo ahorita mismo que va a ser el primer tránsito por las esclusas de Panamá pero resulta que están practicando ya 4 veces al día con otros buques entonces ya no ya no es ese que va a pasar por primera vez están practicando a ver si no han hecho alguna tratada y no tienen algo por ahí otros muros que se les ven encima están practicando para que el día de la inauguración no la tosan así mismo ocurrió con el tránsito del buque que fue el primero en el barco mentira bueno y tuviste la noticia del periódico el siglo del día de hoy donde señalaba el capitán de los remolcadores Iván de la Guardia donde acusó que ya lo que son los servicios del canal de Panamá están buscando privatizarlo eso es otro negociado para todos los miembros de la junta directiva van a privatizar el canal yo sé que a los varelistas les molesta les causa alergia roncha bueno todo les causa este programa yo los entiendo perfectamente bien pero como está sucediendo en Venezuela señores ustedes no pertenecen a otro país ustedes lo que sencillamente en este momento tienen el poder para azocar maltratar estropear al resto de los panameños que somos el 70% que componemos la oposición bueno exceptando los sinvergüenzas de la asamblea pero el 70% de esta población no es varelista y dentro de los varelistas que ahorita mismo han despertado y están viendo la realidad les quedará muy poco pero hay los obcecados que se están beneficiando obviamente con todas las regalías y toda la discrecionalidad que tiene Varela se están quejando de la situación en la que estamos viviendo señores sinceramente lamento mucho muchísimo lo lamento estar en un país que como hoy se lamentan los venezolanos que en una tacita de oro este país iba viento en popa por la razón que sea con su defecto y su virtud pero Varela ha hecho un frenazo le ha metido no solamente el freno de pie sino el freno de emergencia déjame decirte algo antes que se nos pase mire ahora usted va a poder explicarse ahora que estamos hablando de la cuestión de la posible privatización de los servicios de los remolcadores aquí está que va a ser y tendrá que ser una decisión de la junta directiva porque estos señores han estado nombrando a estas calidades de personas en la junta directiva ahora empiezan a entender que es lo que se están trayendo manipular la junta directiva para la privatización de estos servicios que fue criticado desde un principio por los trabajadores de todos lados aquí en Panamá y que lo advirtieron pero dijeron no no se va a poder privatizar los servicios de limpieza de los terrenos y te acuerdas las ambulancias empezaron con la limpieza y las ambulancias y una cuestión de la lavandería pero el fin primordial que traían fíjense cuál es ahora por dónde andan ahora ya los remolcadores de la fuerza principal que hay dentro del canal y que funciona y es una cosa carísima ahí vemos y tú tienes que poner gente especializada imagínate que traigas extranjeros de afuera que vengan con el canal de Panamá privatizarlo y haya un bueno exactamente ahí hay remolcadores que uno cuesta 12 millones de dólares madre mía para que tú veas cómo viene la cosa aquí está la noticia capitanes de la ACP están señalando que va a haber una privatización en el canal de Panamá aquí está la publicó la noticia el siglo léanselo ellos están mostrando preocupación porque dice que perciben fuertes indicios por parte de la ACP que pretende licitar el servicio de remolcadores en las entradas del mar donde se lleven los remolcadores se van a llevar a los prácticos del canal también y a todos los demás también a todos o sea que el canal está en miras de ser privatizado algo que lo que han luchado todas las generaciones de los panameños para que sea panameño no solamente Chirro tú te imaginas que busques una persona que no sea idónea yo tengo entendido que para que una persona ejerza la profesión de remolcadores en la ACP y de práctico tienen que pasar cursos muchos años tienen que tener una experiencia de 15, 20, 30 años porque imagínate que pases un barco eso por Panamá y se estrella contra la ejeclusa nos quedamos sin canal de Panamá está viviendo en Panamá en Banana Republic de Varela este es el país de la tortuga ya boca el toro pasó hace un lugar nos hemos convertido en el país no en la provincia de la tortuga entonces la pregunta que yo me hago o el pueblo panameño usted no se da en cuenta todavía la dirección que lleva este gobierno usted todavía no ha descubierto la dirección mire lo grave de lo que estamos hablando precisamente un partido que se dice panameñista están privatizándolo y van a buscar también adicional desplazar a los panameños que están en este momento trabajando para importar personas que entonces vamos a rectificar que no es el partido panameñista que está haciendo eso son los que están gobernando pero quienes son los que están gobernando Chirro me aguanta un momentito porque me van a calentar es Varela y su grupo el que está mandando perdóname cuando Guillermo Andara subió a la presidencia de la república se dijo que era panameñista aunque no tuviera en ese momento partido que usted le inscribieron después en un día cuando Mireia Moscoso subió a la presidencia de la república no se decía Mireia Moscoso porque ella no era autónoma ella era panameñista y representaba el partido panameñista el que iba a gobernar Juan Carlos Varela no es demócrata Cristiano Pepe como quieras llamarse ni es PRD si fue cuando ustedes hablan ustedes los panameñistas hablan de los gobiernos PRD entonces también diríamos no pero es que el Toro y Martín gobernamos es un grupito no aquí votamos por el partido y el partido postuló a un individuo que lo representaría y ese individuo a su vez comenzó a escoger su grupo de compinche para gobernar así que no me venga con esa vaina el que está gobernando no es el partido no es el partido no es el partido ah no no está bien quien está gobernando el PRD el grupo de Juan Carlos Varela es un grupo los que están nombrados son PRD no son panameñistas mira hay lo que estamos espérate un momento no te ofusques lo que están gobernando yo entiendo son varelistas con sus aliados con sus aliados con sus aliados con sus aliados fíjate cuántos ministros son panameñistas ay Dios mío creo que uno o dos con sus aliados con sus aliados no, no, no son gente que la ha estado reclutando y reclutando y reclutando pero es Varela Juan Carlos Varela y su grupo no es el partido panameñista el que está gobernando señores no es el partido panameñista es el partido varelista ese fue el que salió en la papeleta y por eso fue que ustedes votaron porque el partido panameñista que gobernó que se arropa con el difunto Arnulfo Arias de Madrid todavía tampoco era panameñista no, fíjate que Juan Carlos Varela no habla de Arnulfo Arias no, que va a hablar ni hace discurso con Arnulfo Arias ni con la doctrina panameñista pero anteriormente sí no, no y dijo y dijo que él ganó las elecciones sin el panameñino él le dijo Chirro se lo dijo mándame la foto para joder un aire no eso eso fuera viene la foto Chirro él necesitaba decir que él era panameñista cuando estaba en la campaña cuando estaba en la campaña para recibir el apoyo de todos nosotros son panameñistas ay qué bien ay cómo conseguiste eso ay mira Castillo ay Dios qué simpático se ve el día cómo conseguiste y el Popi qué cariñoso Popi y quién es el Castillo el día Castillo ahora es de la junta directiva ahora es de la junta directiva fue puesto allá imagínate es diputado y va de director mira cómo se quiere en vez de poner a un trabajador a un sindicalista que defiende los intereses no tenían que nombrar a Elías Castillo un perre Dios santo que está metido con ellos dentro de los seis del sol ay Alfonso tú eres terrible no pero si hice una foto que salió oye por favor pero dónde salió esa foto en Twitter oye para qué tú crees que yo tengo a Guillermo Ruiz y a Martín haciendo las investigaciones contra inteligencia de inteligencia no 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 mira Elías Castillo hoy sale diciendo Martinelli y el Toro se quieren tomar la asamblea mentiroso hasta mentiroso Elías oye hasta mentiroso eres dime cómo llegaste a la autoridad del canal explícalo dime no tienes el currículo ni los créditos académicos para ocupar la condición dime cómo llegaste la autoridad del canal de Panamá explícalo qué estás hablando babosada que si el Toro que si Martinelli son ustedes ustedes los traidores verdad aquellos que se rompían se rasgaban la vestidura por Omar Torrijos tú que fuiste representante de corregimiento verdad en la época de Omar Torrijos Herrera cómo has cambiado Elías cómo has variado tu conducta política como persona has decaído totalmente Elías hoy estás entregado a las miedas del poder igual que Pedro Miguel González igual que Pataconcito igual que el otro y el otro oye da lástima da vergüenza ustedes humillan a la clase política todos los días su ejemplo es lo que la población mira y aprende de ellos que aquí hay que ser jugavivo para poder obtener un beneficio no me vas a decir a mí que siendo un PRD de pura cepa uno de los íconos del PRD llegaste a la autoridad del canal porque era lo más berraco que hay en el mundo pues usted merecía esa posición entonces el entreguismo definitivamente el entreguismo de todos ahora se ve mucho más miren cuando yo veo que están matraqueando yo me imagino que está metido el campeón de los matraqueadores que es el popito están matraqueando los legisladores a cambio de que lo están matraqueando eso es lo que yo quisiera saber a cambio de que varían su posición la dana castañedo que se oye mencionar por ahí billete bueno patacón patacón ortega lo sacaron en una entrevista de televisión donde él decía ya no somos seis somos cinco sin vergüenza bueno y la prensa la prensa me ofende como para mí señaló que de los cinco mencionaron a atenas atanasia de roberto ayala mencionaron a samir gozaine a carlos mota y a felipe varga yo llamé ayer a samir yo le digo samir es verdad lo que salió aquí lo que publicó la prensa y samir me dijo eso no es cierto zulay eso es totalmente falso ellos me están poniendo mi nombre y yo se va a sacar al candidato de la bancada y yo voy a respetar la decisión del partido yo llamé yo llamé a carlos mota también me lo negó y yo llamé también al suplente de felipe varga y me lo negó a los con los que no me he comunicado es con atenas y no me he comunicado tampoco con roberto ayala del cd que señalaron en la entrevista que publicaron en la prensa señalaron que los tres del cd que van a votar por el panameñismo es dana castañeda raúl hernández y carrasquilla héctor valdez carrasquilla los tres seguro que ellos pero alfonso nosotros hicimos una reunión de bancada yo le voy a pedir para que no digan que nosotros somos los intransigentes que nosotros somos los que no queremos llegar a un consenso que nosotros queremos dividir al partido yo le voy a pedir a estos seis de buena fe lo estoy haciendo de buena fe que por favor saquemos el candidato pero vengan a la bancada del prd y como el voto es secreto y según tu patacón ustedes en vez de seis ya son trece pero porque tiene que ser secreto no no el voto es secreto cuando tú eliges a tu candidato bueno pero si yo esto es un principio democrático electoral que el voto es secreto el voto es secreto bueno yo le voy a pedir que vengan que vengan los seis como ellos tienen los votos y ellos dicen que ellos están tan seguros que ellos ya no son seis sino son mucho más que por favor vengan vamos a someternos a votación que la votación va a ser democrática y el candidato que escojamos o que salga ya sea Rubén ya sea Pedro Miguel ya sea Vinicio Robinson ya sea Samir Gonzáine ya sean Pedro Jaime Pedro o Ausencio Palacio o Crescencia que se quieren postular nosotros saquemos ese candidato y vayamos con ese candidato el día primero de julio del dos mil dieciséis que no pase la misma radiografía del dos mil quince porque entonces eso sí es un vamos a decir irse por fuera a realizar un proceso violar un proceso democrático y por supuesto entonces ahí si nos pueden decir que vamos a ser entreguistas o vamos a practicar el clientelismo político pero yo yo no pierdo la fe que vengan y escogemos lo hagamos democráticamente pero bueno tú dices que por qué dice Chirro que es democrático que es una acción democrática el votar secretamente porque espérate porque si fuéramos democráticos de verdad aceptaríamos aquellas personas que disienten un momento dado o que asumen posturas diferentes a las nuestras por eso es que es el voto secreto pero si aquí no hubiera represalias contra nadie y aceptáramos la mayoría como debe ser no tendríamos ningún problema con votar sin ser secreto comenzando por ahí en segundo lugar los cambios democráticos estos los tres que mencionó la prensa bueno pero los cambios democráticos que se quedan de que Martinelli quería imponer no es asunto de imponer mis queridos legisladores queridos no porque no los quiero es sencillamente que ustedes vienen de un partido político que los postuló le dio su organización los cobijó ustedes no son porque no se lanzaron independientes a todos estos señores que están metidos ahí yo quiero que en la otra contienda electoral se vayan independientes porque todos estos diputados también fueron arrastrados por el candidato presidencial porque es una cosa normal los diputados arrastran muchas veces a los representantes de corregimientos o a muchos representantes de corregimientos al igual que alcaldes entonces esto es una cadena pero ustedes no vienen de la independencia ustedes vienen de un partido político son producto de ese partido político hoy como andan en el juegavivo y en las componendas y en el matraqueo y en ver que les va a tocar ah hoy nacen tan imposición como si nunca lo hubieran aceptado cuando estaban en el poder señores de ustedes diputados de cambio democrático este Raúl Hernández sobre todo también uno de tanto por supuesto porque está Satanás Muñoz y otros otros que pertenecen a la misma popular ah cuando el presidente Martinelli estaba y lo mandaba a decir bueno ustedes tienen que votar así porque es la bancada etc ahí no decían nada ahí no hablaban de imposición ahí no hablaban de dictadura ah no ahora hablan de dictadura porque Martinelli está afuera pero yo quisiera saber si Martinelli estuviera aquí ahora mismo comandando el partido a ver si algunos atrevan a hacer eso es que son las incongruencias eso es incongruente y el discurso de doble moral porque yo me recuerdo el año pasado el primero de julio del 2015 cuando estos seis señalaron públicamente nosotros queremos la presidencia de la asamblea nacional porque no vamos a traer los problemas del partido a la asamblea que bellos que lindos que se quieren repartir el papel de las comisiones y el papel de la presidencia y el papel de los puestos y de la sinvergüenzura que todo el mundo dice que existe en la asamblea nacional Varela incumpliste el tema de la constituyente y porque lo incumpliste porque quiere gobernar con la misma vagabundería que se ha gobernado históricamente en este país estas cosas ocurren es por la corrupción claro tienen ideología clara en países en que hay el principio ideológico la fidelidad a su partido estas cosas usted no las ve ese transfugismo de gente que se cambia de un partido para otro simplemente por interés de los mames de los contratos pero hay una cosa aquí que tú quieres tú sabes yo creo que tú si la sabes el primito de Pedro Miguel González que él es institucional él es PRD de pura cepa él honra la memoria de su padre que fue también un ícono del partido revolucionario democrático amiguísimo pegado a Omar Gerardo González Gerardo González el primito este que yo sé quién es un ceballo que tenía las galletas nutricionales que se las ganaba en la época del PRD también verdad parece ser que le dio un contratito así como que él no quiere las cosas de tres milloncitos de dólares al primito que yo me imagino que Pedro Miguel no tiene nada que ver con este contrato ni tendrá ningún beneficio de si se gana el contrato yo pienso porque yo la verdad que yo soy bien pensado yo no ando con malicia en ese tipo de cosas pero para que ustedes sepan Pedro Miguel tiene un primito que se va a ganar un contratito de tres milloncitos de dólares que bueno bueno nos están diciendo que el tiempo hay el pueblo primero eso Omar dijo que no había un palameño que aguantar un cañonazo de un millón de dólares yo no lo aguanto ni de diez mil así como estoy yo bueno nos tenemos que despedir le agradecemos mucho su sintonía y nos veremos de Dios primente el lunes a la nueve de la noche hasta luego a la nueve de la noche a la nueve de la noche a la nueve de la noche